Muy buenos días, son exactamente las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que es la número 297 desde que comenzó nuestra primera gestión, y es la número 12 de lo que va del año. Como ya es costumbre, vamos a iniciar la sesión pasando la lista del caso. El gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su prefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP José Pérez. Presente. Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divín Cri de Miraflores y San Isidro, comandante PNP Marco Antonio Montero. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor, PNP Eber Barranzuela. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Jané Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, la arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeñugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, en representación del doctor Javier Borges, el doctor Enrique Gutiérrez. Directora del UGEL número 07, señora Gloria Saldaña Usco. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada esta sesión. Hoy tenemos una juramentación, justamente del Coronel Policía Nacional del Perú, José La Rosa Pérez Viminchumo, que es jefe de la División contra la Violencia Familiar. Entonces, vamos a iniciar ya formalmente, después del pase de la lista, la sesión con esta juramentación. Buenos días a todos los presentes. Se va a proceder a la juramentación como nuevo integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, del señor Coronel Policía Nacional del Perú, José La Rosa Pérez Viminchumo, jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar. La juramentación estará a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Señor Coronel Policía Nacional del Perú, José La Rosa Pérez Viminchumo, jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, juro usted por Dios y estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden. Bienvenido, Coronel. El señor alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Hueles, continuará con la reunión del comité. Bien, le vamos a dar el uso de la palabra al Coronel Augusto Vega García para que nos dé el informe semanal. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miraflores, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Durante la presente temporada, los salvavidas viradistas de la Municipalidad han realizado 33 rescates, dos atenciones de primeros auxilios y se han logrado rescatar del mar a 40 personas que estuvieron en peligro de ahogarse al ser arrastrados por la corriente. Asimismo, quiero informar que se ha recibido el oficio número 312 que a la letra dice lo siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual su representada solicita se brinde autorización a la mayor PNP Getty Chanca Sánchez, comisario de la Comisaría de Familia, Berta González Posada y Zaguirre, a fin de que participe en las reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana a realizarse todos los viernes de 8 a 9 en las instalaciones de la Municipalidad de Miraflores, avenida José Largo 400, toda vez que desde 2011 asiste a la representante de la Comisaría de Mención. En tal sentido, se ha dispuesto que el Coronel Policía Nacional, José Larroza Pérez Vimuchumo, participe como integrante del COICEN, toda vez que en su condición de jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, tiene a cargo 8 comisarías de familia en la jurisdicción de Lima Metropolitana, con quien se deberán realizar las coordinaciones de los diversos operativos de sensibilización, intervenciones policiales y otras actividades que consideren conveniente. Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi consideración y de referente estima. Firmado Julio Díaz Ulueta, General Policía Nacional, Director de Seguridad Ciudadana. Asimismo, quiero informar al Comité que el día 16 de marzo, con el apoyo de la Comisaría de Miraflores del Comandante Jorge Maguiño, se pudo capturar al ciudadano español en situación precaria, señor David Galindo Bresmez. Con el apoyo del Comandante PNV de Turismo Tuesta Chávez Williams, se pudo intervenir y traer al Hospital Noguchi, al ciudadano español en situación precaria, Antonio Muñoz Heredia. En coordinación con el Consulado de España, el Instituto Nacional Penitenciario, Policía de Turismo y División de Extranjería, ambas personas, las cuales se encontraron en situación precaria y abandono moral, fueron devueltas a su país de origen el día 16 de marzo, en vuelo charter, con un amplio despliegue policial, conjuntamente con otros 48 ciudadanos españoles. Asimismo, por intermedio, la siguiente carta dice lo siguiente, señor Jorge Muñoz Huérrez, alcalde de Miraflores, estimado señor Jorge Muñoz, por intermedio en la presente, tengo a bien saludarlo y manifestarle mi profundo agradecimiento por la eficiente labor realizada por el servicio de serenazgo. En fecha de 16 de marzo, mi hijo Eduardo Miguel Arancía Navarro, de 32 años de edad, con diagnóstico de síndrome de Down y autismo, se extravió en horas de la tarde en la asignación del Parque Kenny, hecho que fue reportado al servicio de serenazgo, quienes intervieron oportunamente, logrando momentos después, ubicar a mi hijo extraviado. Firmado el señor Juan Martín Arancía Cueva. Asimismo, quiero hacer recordar al comité que la próxima reunión del viernes 31 de marzo es descentralizada y se llevará a cabo en el Parque Grau, cito, en el final de la cuadra 15 de la avenida José Pardo. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Voy a pedir que a partir de este momento la sesión sea reservada. Le quitamos el audio. Gracias. 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 El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Tenemos a todos los miembros del comité, se les ha hecho llegar por correo electrónico una propuesta de plan de seguridad y entonces tenemos que proceder a votar si estamos de acuerdo, aquellos miembros de acuerdo, aquellos miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¿No le ha llegado al Comandante? Sí, sí. Ay, ay, veía que hacía así y dije de repente no le ha llegado. Aquellos miembros del comité que estén por aprobar este plan de seguridad ciudadana 2017 sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por mayoría de votos con una clara abstención porque primera sesión del Coronel La Rosa y todos los demás lo hemos aprobado. Muy bien, levantamos la sesión y nos veremos siempre los mediante el próximo viernes. Muchas gracias a todos por su participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!